Si alguna vez yo me siento, con los deseos de cantar, que soy aquí en disfrutar, tan agradable momento, pero también yo comento, cualquier morir cual lo haría, y aunque aquí siento alegría, y ustedes todos son buenos, ya estoy echando veneno, a la patria tuya y mía, aquí no oigo el ruiseñor, cuando canta en el ramada, oye, y escucho en la madrugada señora, el gallo madrugador, aquí no veo, el resfandor, el sol, empezando el día, y mucho más que algún día, deseando a la cordillera, ver flotar nuestra bandera, de la patria tuya y mía, oye, boricua, 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 oye los consejos, no llores señora, que aquí yo le vine a dar, boricua, boricua, oye los consejos, y aquí yo le vine a dar, usted, usted, usted no vaya a olvidar, su tierra, aunque esté lejos, quizás, allá están tus viejos, que te quieren todavía, y mucho más, que algún día, esperan, tener la suerte, de poder, volver a verte, en la patria tuya y mía, de poder volver a verte, en la patria tuya y mía, y señora, usted no debe llorar, o en la lágrima que brota, o en la lágrima que brota, o en la lágrima que brota, la suelta cada patriota, y aquí recuerda su hogar, yo he venido a interpretar, drogas, de la serranía, pero si usted llora, hoy día, hoy día, a través de este talento, es que brota el sentimiento, de la patria tuya y mía, graba por el celular, y se lo envías a tu viejo, graba por el celular, y se lo envías a tu viejo, para mí ha sido un espejo, que yo quisiera imitar, las gracias le quiero dar, aunque esté, en la lejanía, sea video, o fotografía, excelente, no lo pierdo, porque es, un lindo recuerdo, de la patria, tuya y mía, oye, que viva nuestra bandera, y lo porico a ti aquí, que viva nuestra bandera, y lo porico a ti aquí, nuestra patria, mi coquín, mi llano, y mi cordillera, si hoy vine, a esta lechonera, y Dios, me sirve de guía, y a mí, mi oficiosa herida, y traje mi tradición, aquí yo encuentro, aquí yo encuentro el sazón, de la patria, tuya y mía, esa es mi mono estrellada, es la bandera que amo, esa es mi mono estrellada, es la bandera que amo, por ella sangre de ramos, en esta, o cualquier morada, este público me agrada, si hoy, me hace compañía, la sujeto, en mi valida, de todas, en la lumpera, gente, aquí está la bandera, gente, aquí está la bandera, de la patria, tuya y mía, gente, aquí está la bandera, de la patria, tuya y mía, espera, vete pa' me diga ese cuadro lmc 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 lm lmc 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 ¡Morri Medina! ¡Morri Medina! ¡Morri Medina! Hoy pongo a prueba mi mente, como cualquier trovador Hoy pongo a prueba mi mente, como cualquier trovador Y mil gotas de sudor, me destilan por la frente Pero yo vine a este ambiente, sin tener melancolía Yo sé que aquí sudaría, y aunque moje esta camisa Yo vine a cantar sin prisa, por la patria tuya y mía Yo vine a cantar sin prisa que si, por la patria tuya y mía Suena ese cuadro, vale Y parece que el caballero, a mi me quería escuchar Parece que el caballero, a mi me quería escuchar Y se ha volvido a llegar, transitando su sendero Tengo un grito del madero, y yo sé que en él confía Que Dios le sirva de guía, porque aunque sea en el sillón Vino a honrar la tradición, de la patria tuya y mía Vino a honrar la tradición que si, de la patria tuya y mía Música Música Aquí no puedo escuchar El Pindirre Mañanero Aquí no puedo escuchar El Pindirre Mañanero Cuando canta en el huero Ni oigo mi perro ladrar El que me cuida mi hogar Y me hace compañía Y mucho menos yo podría Ver el flamboyán que crece Y lo lindo que florece En la patria tuya y mía Y lo lindo que florece En la patria tuya y mía ¡Fuerza! 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 También hay mucha belleza Porque a la naturaleza El creador se la da Oye, el que va a España ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal!